El ámbito deportivo no está al margen de estos hechos de intolerancia, de discriminación, de racismo, incluso xenofobia. El último caso es del jugador Celciño, que como corresponde nosotros como comité nos hemos apersonado a la directiva de la Federación Boliviana de Fútbol a efectos de hacer conocer nuestra protesta, nuestro rechazo a ese tipo de actitudes y con el carácter más urgente posible a través de los mecanismos internos que tiene la Federación Boliviana de Fútbol como es el caso del Tribunal de Justicia Deportiva, se pueda sancionar como corresponda al equipo en este caso, al club que era parte de los hinchas que han protagonizado estos actos discriminatorios de racismo, de xenofobia para que se pueda poner alto este tipo de actitudes.